Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video de chicasgamer.com en el que os vamos a contar las impresiones de la feria en general porque ya os hemos dado las impresiones de los juegos más importantes de la feria que sólo son dos pues hombre había juegos más importantes también pero más importantes para mí los dos vídeos anteriores fueron de los juegos que más hype personalmente me creaban y hombre para mí eran los dos productos estrellas ya que por ejemplo y voy a empezar con una crítica que pienso que es muy importante no estaba red de rendición a una semana del lanzamiento haber podido probarlo yo creo que había podido sentar una base de compradores a ver pero yo me imagino que ese juego no estaba porque como ya tienen tanta la gente ya se va a comprar por el hecho de que es de rockstar pues dicen claro pero vamos a gastar dinero en la feria pero por ejemplo sí que estaba spiderman que es un juego que lleva un mes ya me refiero que por ejemplo eso por ejemplo para mí es una crítica que podríamos hacer de la feria pero bueno es a nivel personal bueno luego aparte que también otro que nos dijimos fue el seguido seguido que bueno lo probó adri así que cuenta un poco que sí yo lo pude probar el jueves porque la verdad es que había había muchísima cola la verdad es que la demo no duraba tanto pero era un juego que tenía mucho hype la cola de vida inmensa la cola de él también y yo lo pude probar el jueves y la verdad que a mí me gustó bastante pero han intentado darle una ambientación que no es de dark souls pero es que es la misma mecánica de siempre es una mitad de caballo entre dark souls y bloodborne bebe un poquito las mecánicas de uno las formas de esquivar de bloodborne pero es que a mí me tiene impresión de estar jugando a un juego típico de from software con con una estética más japonesa más orientado a un mundillo oriental pero que no no destacaba tal y como yo pensaba que iba a hacerlo bueno y luego aparte de esos juegos que hemos mencionado pues estaba siempre la zona de nintendo con los típicos que tiene que no me acuerdo con el estaba es más pero su ultimate que también lo puede probar el jueves y yo aproveché el jueves la verdad que el jueves no había prácticamente nada de cola puede probar el nintendo la verdad es que sí que probé poco probé un poco el mario party y luego el que más sí que sí que provejo porque es que me dejaron jugar con la con la pokemon plus esta y la verdad que me pareció bastante mejor de las ideas que yo venía yo lo veía como un pokemon go pero en una pantalla grande sin más y la verdad que me sorprendió me gustó mucho el tema de poder jugar con la pokeball hacer como que la lanzaba la verdad que es más dinámico más dinámico de lo que yo me imaginaba y a mí me sorprendió no me gustaba la zona de xbox la de play que era casi un pabellón entero y este año sí que había menos zonas dedicadas por ejemplo los esports porque otro año sí que hay un pabellón entero con la arena y este año sólo estaba en la zona de gran turismo que era hacían como competiciones y un poco más bueno lo que volaba de ahí era que podía ser el coche de fernando al uso de la si estaba en el toyota híbrido que con el que ganaron sólo 24 horas de demand y hombre estuvimos viendo una pequeña carrera y yo personalmente nunca me interesaba por los esports la verdad que es algo que he visto competiciones y tal pero nunca me ha llamado para seguir y tal pero sí que me sorprendió el hecho de que tuviera una base tan grande de aficionados por ejemplo en este caso estuvo viendo las finales europeas de gran turismo y juan y la verdad que me gustó a la fórmula 1 en realidad pero como de videojuegos se veía en toda la zona de comentarista el control de carrera y todo igual me gustó mucho el hecho de que fuera todo tan profesional mucho más de lo que yo pensaba y la verdad es que por ejemplo a lo mejor yo no me voy a aficionar a ver juegos que no me gustan pero gran turismo y eso la verdad es que ayer sin ir más lejos nunca lo había hecho pues busque en internet información de las finales de gran turismo y eso porque voy a empezar a verlos porque me ha resultado curioso así que por lo menos los esports han ganado un seguidor más que yo no me esperaba bueno y luego aparte de eso pues la zona de merchandising que no prohibitiva como siempre y bueno pues mucha gente el fin de semana si bueno también teníamos por ejemplo 2k 2 casi que es un buen despliegue si te pusieron una cancha de baloncesto y un ring de para promocionar el wwe y el nba 2k que fue la zona que más me moló porque era la más tematizada porque las demás pues y son y es el azul equipo se la verde tal pero la de 2k me muero por eso porque jota le monta un ring y la más realista claro te puedes subir con un cinturón el de nba yo por ejemplo estuve jugando el jueves con un muñeco gigante que había de ball boy de fallout que estuvo por ahí jugando y estuve haciendo unas canastas con el post también para la gente que va y para el visitante a mí me pareció un acento bueno entonces qué mejor peor que otros años a ver la valoración general a mí me ha parecido más grande que dos años y un poquito mejor organizado todo porque sí que es verdad que tenías en un lado el bueno para entrar eso es lo que sí que está mejor organizado si la entrada estaba mucho mejor que otros años la verdad que había una carpa sobre todo hoy que ha llovido ayer también llovió un poco pues el hecho de que a lo mejor la gente se pueda meter en una carpa antes de entrar han cuidado un poquito más esos detalles y luego dentro lo que es el espacio para mi gusto estaba bastante bien utilizado bastante grande así bueno la zona retro es que eso sí que ha ido a peor porque este año han puesto bueno la típica zona de recreativas y tal pero había que pagar un euro la partida si hicimos que ahora que pagas un euro ya y hasta que quisieras un euro te matar y fuera si fuimos nos dimos cuenta de que había recreativas y dijimos vamos a jugar y nos dimos cuenta que es que te pedían un euro por persona luego había otros otras consolas que no estaban había play y unos había 64 supernés y demás que no pero las recreativas clásicas no que me parecen acúteres porque bueno cada uno pues no sé pero que es una cosa que nunca ha sido de pago y la zona pues bueno era una planta entera pero muy pobre se le faltaba como si más más cosas y luego otra cosa que también está mal es que había como charlas desarrolladores y esto pero estaban entre entre medias de los pabellones sí 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 sin tenerles una sala para ellos y entonces había mucho ruido ambiental que ni se le veía a la gente y eso es otra cosa que otros años sí que les ponían como una especie de recinto aunque fuera con telas para ellos pero este año pues nada estaba ahí en medio y si te enterabas bien y si no pues sobre todo me ha contado y que además se lo ha comentado a estela que había un foro de desarrolladores la verdad es que no me he enterado muy bien de qué juego era pero estaban los pobres contando todo su juego el proceso de desarrollo y demás y estaban rodeados de gente chillando de niños corriendo y a mí eso me ha parecido personalmente más porque traes a personas que han dedicado su tiempo a hacer un videojuego y demás y debería darle un pequeño espacio en el que poder contar todo el proceso a mí la verdad es que eso es algo que yo pienso que deberían mejorar mucho por lo menos darle un pequeño foro para que ellos pudieran pues ya que van a dar una charla que a mí por ejemplo si me hubiera gustado asistir algunas salas de desarrolladores pero el problema es que no las ibas a disfrutar porque ni las llevas a oír ni las llevas a oír bien pues es a mí es para mí es algo que tiene que mejorar bastante igual que la zona de los indies que es bueno los tienen ahí apretujados sí ni puede jugar bien ni nada porque no cabe buen alfiler porque entiendo que las grandes marcas tienen sus grandes zonas y demás pero por ejemplo la zona indiana ordenadores y consolas todos muy juntitos y tal que hemos podido probar unos pocos títulos pero me hubiera gustado y sobre todo siendo indies la mayoría españoles algunos formando parte del proyecto ps talents me hubiera gustado mejor conversar más con ellos las preguntas de cosillas de sus juegos y tal pero en un espacio tan reducido no no hay espacio para hablar con ellos ni nada y bueno pues así en líneas generales poco más buen evento yo pienso disfrutable para el público en general pero me gustó muy caro para lo que ofrece porque son 16 euros la entrada sabes y yo creo que no merece la pena por lo menos si te vas a un fin de semana no porque no vas a probar nada hoy haría por ejemplo cuatro horas y media para probar el kingdom house o sea que qué vas a probar si tienes que comprar cuatro horas y media para un juego claro en general hoy las colas claro el sábado ya sabemos que siempre es el mayor día de afluencia en estos eventos claro hay muchísimas colas pero yo pienso es un evento con un precio alto pero que piensa que puedes ver a las grandes marcas porque tienes a sony microsoft switch luego tiene el juego de coach media de nanko tiene zona de zona también de pcr y min pues al final si vas un día en el que puedas medianamente probar todo bien es bastante difícil claro pero sabemos que esos días no existen claro en fin de semana cosas más complicadas entonces pues nada bueno pues si poco más hasta el próximo vídeo chao